Llegamos, bravo, uy qué linda, mira, mira, mire qué noche más hermosa, ay qué cosa más linda, qué espectáculo, pero sí estoy cansada, hoy hemos andado todo el día, oh my god, bien, 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 qué lindo, por estar mirando para el cielo, con el cielo en la tierra, hay una frase que dice así, traer el cielo a la tierra, creo que estamos trayendo el cielo a la tierra, diría uno, cuál es el disfrute de subir una loma, llegar a la cima, llegar a la cima, es cierto, el Cristo de La Habana, qué cosa más hermosa y qué cansante, uy, estoy cansadísima, wow, vamos a apurarnos para entrar, venga,